La Amazonía posee una extensa fauna silvestre, la cual lamentablemente afronta varias amenazas. En días pasados, el Ministerio del Medio Ambiente decomisó 125 kilogramos de carne de varias especies de animales en la vía Loreto Tena. La carne fue trasladada hasta el Cocasó, donde luego de un proceso de verificación por parte del veterinario, será suministrada a los animales carnívoros del Centro de Rescate y Tenencia Animal. La Constitución y el Código Orgánico Integral Penal COIF, el Código Orgánico Ambiental COA, más convenciones, convenios y protocolos nacionales e internacionales, sancionan penal, administrativa y económicamente los delitos ambientales que afectan a la fauna silvestre y a las especies vegetales existentes en el país. El artículo 247 del COIF establece privación de libertad de uno a tres años a quien case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes a sus partes. Quienes conozcan sobre el tráfico de animales o carnes silvestres pueden denunciar al Ministerio del Medio Ambiente. Para Noticias al Día, Segundo Toapanta.